En el segundo Consejo Departamental de Política Social, la gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila presentó la estrategia para combatir la violencia y el consumo de sustancias psicoactivas entre los niños y adolescentes del Cesar. Además, anunció la asignación de recursos para programas que protejan a la infancia, enfocándose en la prevención y el apoyo a menores en riesgo. Seguimos en la necesidad de que los niños del Cesar sean niños felices y para ser niños felices deben gozar efectivamente de sus derechos. Implementamos acciones para prevenir la violencia de niños, niñas, adolescentes en nuestro territorio. Es importante el compromiso adquirido por parte de todos los actores que hacemos parte de este Consejo de Política Social. Sobre todo, siendo muy enfático en la ruta de atención a esas niñas y adolescentes. Niños y adolescentes de varios municipios del departamento asistieron al evento, donde se enteraron de primera mano cómo se implementará el Plan de Acción Departamental. Me queda en la tarea de hacer saber en mi colegio todo lo que nos explicaron y nos enseñaron en el evento del día de hoy, como la concientización de nosotras las niñas del abuso masculino hacia las personas femeninas, hacia las niñas. Entonces, me llevo muchas enseñanzas. Es importantísimo también que en el día de hoy la gobernadora Alvia Milena lanzó una estrategia para reducir el consumo de sustancias psicoactivas, para obviamente prevenir el maltrato intrafamiliar. Con esta nueva estrategia, la Gobernación del Cesar reafirma su dedicación a la protección y bienestar de la niñez y adolescencia.